Yo no subido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar, que necesitar. Se ha preparado en vivo, por tanto, si el egoísmo ya nadie le hago mal. Y esta es la vida, la que no es el camino que debemos recorrer, para mano, para bien. A mí es nuestra ruta y que le vamos a hacer. La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mano, para bien. A mí es nuestra ruta y que le vamos a hacer. La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mano, para bien.